Y el premio al mejor evento del año, más que merecido, es... ¡La verdadera del año! Felicidades. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias a todos los que habéis votado y habéis decidido que es el evento del año. Quería dar gracias a todo el equipo que he trabajado conmigo desde hace dos años, a todo el equipo profesional, como decía Grefg, a toda la gente que está detrás de las cámaras y que ya llevan dos premios consecutivos. Seguro que estos se lo van a quedar ellos. También a todos los participantes, que creo que está por aquí Spurs, Carola. También a Ari, que creo que para mí fue la MVP de esta velada. Y nada, deciros que la velada del año 3 está en marcha. Cuidado con lo que dices. Que esta gente se lo toma muy en serio. ¿Vas a adelantar algo? Voy a decir que... Se van a pegar. Voy a decir que hay una persona que va a representar a México en la velada del año 3. Y no os puedo decir más, pero creo que os va a gustar mucho la participación de esta persona. Así que gracias a todos. Chao. ¡Un aplauso, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!